Jugo para la artritis, inflamación, dolor de rodilla, coyunturas y cartílagos Si le duelen las rodillas, le duele que no puede ni subir las escaleras, que no puede ni levantarse, que le duele lo que son los huesos, los codos y las muñecas El video de hoy es para usted, ya que este jugo es bastante efectivo para lo ya antes mencionado Muchos de mis familiares igual estaban en esa situación Muchos de ellos ya están aliviados con esta recomendación que yo les he dado y hoy la compartiré con todos ustedes Es simplemente remover el exceso de calcio, ya que yo siento que es una de las causas más grandes en toda esta situación De las artritis en situación de inflamación de la clasificación de las coyunturas Siento que el exceso de calcio es una de las causas La artritis, la hinchazón y la accesibilidad de una o más de las articulaciones Los principales síntomas de la artritis son Dolor y rigidez en las articulaciones que suelen peorar con la edad Los tipos más frecuentes de artritis son La artrosis y la artritis reumatoide Hola una vez más a Mundo Saludable No te olvides darle like a este video Suscribirte y activar la campanita y darle a todo para que te enteres de todos los remedios caseros que subo al canal Y seas uno de los primeros en ponerte al día con tu salud Frutas como la naranja y el limón son muy adecuadas para tratar la artritis Gracias a la vitamina C que contienen, nos permite reducir la inflamación La combinación de los ingredientes que elaboramos con este jugo natural Da como resultado una bebida antiinflamatoria y antioxidantes Que reduce los síntomas negativos de la artritis La naranja contiene ácido fólico, vitaminas B y C Así como potasio y calcio Todo necesario para fortalecer el cartílago en las articulaciones La naranja está compuesta por vitaminas A, B, C, calcio, magnesio, potasio, fósforo, colina y otros nutrientes Además, la fruta tiene más de 170 fitoquímicos y más de 60 flavonoides con fuertes efectos antiinflamatorios y antioxidantes La cúlcuma es una raíz muy utilizada en pacientes aquejados por la artritis reumatoide Puede tomar entre 200 y 300 miligramos al día para beneficiarte de sus propiedades antiinflamatorios Las propiedades de la cúlcuma se han comparado con los de los medicamentos antiinflamatorios Los compuestos que se encuentran en la cúlcuma ayudan a reducir los síntomas de la hinchazón y los gases Además, aumenta la circulación de bilis que ayudan a descomponer la grasa de los alimentos La cúlcuma ha demostrado tener muchas propiedades en nuestro organismo Antiinflamatoria, analgésica, antioxidantes, antimicrobianas, efectos protectores y anticancerígenas y entre otras Gracias a estas virtudes curativas, esta especie puede ser muy efectiva para ayudarnos en el caso de enfermedades que causen inflamación y dolor Hoy en día podemos conseguirla en polvo, en aceite o incluso en su compuesto activo Si te ha gustado la información, dale a este video y comparte en todas tus redes sociales Cuento contigo El limón resultó ser una bendición de la naturaleza para todos los que lo usan Proporciona muchas soluciones valiosas a problemas relacionados con la salud Porque contiene su propio conjunto de medicamentos antisépticos y naturales El limón mejora el sistema de defensa del cuerpo y es un poderoso desintoxicante Por lo tanto, ayuda a prevenir diversas enfermedades que suelen aparecer debido a que nuestro cuerpo está débil y lleno de toxinas Ayuda a prevenir la formación de cálculos renales El limón es rico en sustancias diuréticas que ayudan a mejorar los movimientos que desvían las articulaciones El limón puede constituir un gran aliado frente a los dolores articulares y los calambres Ya que posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes El limón es rico en flavonoides, vitaminas A, C y E Y además contiene ácido cítrico La vitamina C tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y más Ya que conoces todos los beneficios Vamos a enseñarte como preparar correctamente este remedio casero para aliviar todos esos dolores Vamos a pelar la naranja Luego cortamos en trozos pequeños Ahora cortamos el limón en trozos pequeños también Introducimos el limón y la naranja en la licuadora ¡Gracias! Y le agregamos una cucharada de cúrcuma y licuamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bebemos esto en ayunas durante una semana y media para poder ver excelentes resultados Si llegaste aquí, déjame en los comentarios cuánto peso deseas perder y de qué país no estás viendo Y que te quedaste todo el video para darte un corazoncito de agradecimiento en tu comentario A continuación aparecerán dos de nuestros videos Elige el que más te convenga y nos vemos en nuestro próximo video Que Dios les bendiga ¡Hasta la próxima!